Por supuesto, llevábamos trabajando codo con codo muchos días en esa candidatura de unidad, esa candidatura que yo he hecho una propuesta muy concreta, que es que yo cierre esa candidatura y que demos paso a nuevos perfiles, a caras nuevas, a caras mucho menos desconocidas, y estoy convencida de que mi compañero Edmundo Bal va a rectificar y va a retirar su candidatura y va a seguir y se va a sumar a lo que estábamos trabajando, que es la candidatura de unidad. ¿Y no es capaz de lograr ese consenso? ¿Usted daría un paso atrás? Bueno, es que ya lo dije ayer. Si mi compañero Edmundo Bal no retira la candidatura, yo ya dije ayer qué es lo que iba a ocurrir, pero estoy convencida de verdad que Edmundo va a rectificar y va a volver a la senda de la unidad en la que estábamos trabajando justo antes de la presentación de su candidatura. Sí, Inés, ¿a qué achaca este movimiento de Edmundo Bal? ¿Lo considera una deslealtad por su parte y por otros diputados? Gracias. Miren, yo no voy a hablar de más temas aparte de lo que dije ayer, todo lo que he dicho hoy es lo que dije en la rueda de prensa de ayer, y yo con mi compañero Edmundo Bal voy a hablar en persona, porque yo creo que los que queremos realmente buscar una solución, los que queremos realmente buscar la unidad, vamos a coger más el teléfono estos días que los micrófonos. Así que yo en los próximos días no voy a dar entrevistas, estoy aquí haciendo declaraciones porque es el Día de la Constitución, pero voy a seguir trabajando como he venido haciendo hasta ahora, con teléfono, en persona, con nuestros compañeros, para sacar adelante una lista de unidad que es lo que quieren nuestros militantes y lo que se merecen los españoles. Yo llevo semanas hablando con todos los compañeros y desde luego, como le digo, de todo lo que tenemos que hablar lo hablaremos en persona, porque los que queremos llegar a un acuerdo de unidad, los que estamos convencidos de que es posible, pues sabemos que es mucho mejor hablar en persona y por teléfono que no ir a los medios de comunicación y eso es lo que voy a hacer. De todas formas, les agradezco sus preguntas y su interés, pero vamos a seguir trabajando como yo llevo trabajando siempre, que es hablar de estos temas más en persona y yo confío realmente en que podamos volver a la senda de la lista de unidad en la que estábamos trabajando y que esto se solucione, confío realmente en ello. Bueno, no vamos a hacer lucubraciones, nosotros estamos trabajando en esa lista de unidad, estoy convencida de ello y creo que vamos a conseguir que el grupo pues siga perfectamente unido y que esto sea pues simplemente un episodio corto y que el mundo vuelva otra vez a la senda de la lista de unidad. Gracias. Muchas gracias a todos y feliz día de la Constitución. Gracias. 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 Gracias.